El sindicato es una pieza fundamental en nuestra sociedad, una pieza fundamental. Sabéis que estoy muy satisfecho del trabajo que han hecho los sindicatos. Para llegar a acuerdos, para abordar un momento difícil, un momento muy difícil. Y la posición de UGT ha sido fundamental. Los acuerdos que hemos conseguido son una base fundamental. La actitud que han tenido los sindicatos son un elemento fundamental para poder avanzar en los acuerdos. Un acuerdo que hemos hecho con sindicatos y empresarios, que son más de 200 compromisos que estamos realizando en este momento. Gracias. 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 Gracias.